María Pastora María Pastora, yo me romero Pantó a la llorzó como un faltero Y otra gente picaba Contaban los neos Esto ya la queda muy bien Que esa falta de aturar Desde el coñer La justicia por la mal contra Todas las que pensan que Pueden faltar Pero no hay que responder Y olvidar Pa' que no sé Voy a defender María Pastora La verlo Pero Mato a la llorzó como un faltero Y vive una vida Se acaba y se quedó Sin nada que agradecer A veces que se tiene que Poder disponer De obediencia La boa fe Es la submisión Que no sé Poder No pode faltar Pero no hay que responder Pero olvidar Pa' que no sé Voy a defender Si te va el traje Mata Matao Matao